Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí sobreviviendo al aislamiento. El tema de hoy, muy importante para nuestra comunidad, está relacionado a las estafas, a los runaways, a los incidentes de violencia doméstica y a todos esos problemas familiares que se están suscitando dentro de las casas y en los que a veces necesitamos la intervención de la policía. Por eso hemos invitado a un gran amigo del Mundo Hispánico, él es el oficial Raymond Granel, el oficial de la policía del COP, para que nos hable de todos estos temas. Hola Raymond, bienvenido al programa. Saludos María Alejandra, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Dame un segundito, déjame notificar la radio que vamos a estar grabando y así empezamos a grabar rapidito, ¿sí? Perfecto, dale. 42 Eleven Radio. 3 Eleven. Ya estamos listos. Ahora sí, muy bien. Oficialmente listos para la entrevista. Buenísimo. Raymond, hemos hablado en los últimos días con nuestra comunidad, recibimos alertas e información del Better Business Bureau, alertándonos de que había ya algunas estafas relacionadas con el coronavirus, que gente en la comunidad estaba recibiendo mensajes de textos, en los que los estaban alertando o obligando, digamos, haciéndoles un llamado para hacerse la prueba del coronavirus, les mandaban un link y al abrir el link les robaban la información personal. Dinos en este momento, ¿qué es lo que la policía está viendo? ¿Qué tipo de estafas relacionadas al coronavirus están dando actualmente, de las cuales podamos estar prevenidos? Pues, en adición a eso que me estás hablando, también se ha visto que han tratado de cobrar dinero por la prueba, y sabemos que la prueba que se está realizando es una prueba gratuita. Así que, en adición a robar la identidad a ellos, muchas veces les tratan de robar dinero. Y usamos el coronavirus porque es lo que está ahora mismo, ¿verdad? Es fresco en la calle. Pero, siempre que llaman a la comunidad hispana, siempre es para pedirle dinero, ya sea las estafas más notorias, como lo es la de la IARES, como es la de la energía eléctrica, como es todas las estafas que se están haciendo, todas le piden a ellos cáncer de dinero. Y esta nueva del coronavirus tiene distintas vertientes, y una de ellas es esta, pedirle dinero a cambio de que se tienen que realizar la prueba de forma obligatoria. En este caso, digamos, ¿qué puede hacer la gente que, digamos, recibe un mensaje de texto, recibe un mensaje, ¿y qué hago? Quedo como maniatado, escucho el policía que me dice, no responda. ¿Cuál es la mejor arma, digamos, para prevenir estas estafas? Pues mira, María Alejandra, la realidad del caso es que estas personas que están haciendo esto, utilizan teléfonos que en la gran mayoría de los casos son teléfonos prepagados o son sistemas de computadora a las cuales utilizan un número para marcar. Entonces, realmente, nosotros como departamento de policía no podemos hacer una investigación porque no tenemos forma de llegar hasta la persona que está haciendo este tipo de estafas. Y como lo que están pidiendo es que se envíe dinero o que haya canje de dinero, no existe forma que nosotros podamos traiciar ese envío monetario. Y las personas que están básicamente pagando por estos servicios pierden su dinero y nosotros no podemos hacer nada como departamento. Lo que se les dice a las personas es que tan pronto reciben una llamada como esta, que son llamadas, que ellos les pidan dinero a cambio de una cosa como esta, simple y sencillamente cuelgan la llamada, no tienen ni que escucharla, la cuelgan, bloquean el número y se acabó. Cada entidad gubernamental que brinda servicio lo hace, generalmente los comunicados son a través de los medios informativos como lo es Mundo Hispánico. Si Mundo Hispánico publica algo diciendo que están haciendo las pruebas, esto es lo que usted tiene que hacer, es un medio pidedigno donde la credibilidad existe. Si la persona ya por teléfono y usted no ha escuchado esto por Mundo Hispánico, realmente se sabe que le están tratando de robar su dinero y engañarlo. Claro, fíjate que otra recomendación importante que daban ayer del Better Business Bureau era recordarle a la gente que las organizaciones de gobierno nunca te van a contactar por mensaje de texto, nunca te van a hacer llamadas. Por lo general, te mandan unas cartas, te contactan a través del e-mail, pero siempre hay que asegurarnos que respondemos a información que viene de una fuente confiable y no está respondiendo cualquier mensaje de texto o no está respondiendo a cualquier llamada, mucho menos dar nuestra información personal y nuestra información bancaria. Correcto, correcto. Y los servicios de gobierno, por ejemplo, todos los servicios que usted precibe del Departamento de Policía son gratuitos, a no ser que usted esté buscando un formulario en que muchas veces conlleva algún monto monetario, pero es nominal, es pequeño. Pero los servicios que usted recibe del gobierno son gratuitos, las pruebas que se están haciendo para el coronavirus son de forma gratuita. Perfecto. Remo, quiero pasar ahora a otro tema muy relevante. Tenemos ya casi dos semanas aislados, casi dos semanas encerrados en las casas y esto está generando una dinámica muy particular en los hogares. Hay hogares donde reina, digamos, la calma y la armonía, otros hogares donde reina a lo mejor un ambiente un poco menos saludable, donde hay más gritos, donde hay más peleas, donde hay menos armonía. Desde el punto de vista de la policía, dime qué es lo que tú estás viendo en las últimas semanas, qué está pasando en nuestra comunidad y qué ha visto, cómo nos está ayudando la policía. Nosotros seguimos respondiendo a las llamadas como siempre, o sea, nuestra frecuencia de respuesta no ha cambiado. Algunos reportes donde no me di actividad criminal se están haciendo vía teléfono, pero hablando particularmente de lo que tiene que ver con violencia doméstica, yo te tendría que decir que se debe mucho a la paciencia, se debe mucho a la frustración, se debe mucho a que las personas que siguen las recomendaciones que es estar en su casa y mantenerse cerrado allí, al hacerlo, en cierto modo, también ellos se recargan porque no encuentran qué hacer y llega un momento en que se cansan, se hacían de estar adentro. Los muchachos, por otra parte, la cantidad de cosas que ellos pueden hacer en la casa, que es básicamente juegos electrónicos y algunas actividades limitadas, los aburren temprano. Entonces tienes un muchacho aburrido que no encuentran qué hacer y entonces ahí empieza toda esta polémica, argumentos, cuando los maestros les mandan asignaciones y estos muchachos tienen que hacer asignaciones mientras ellos en su cabeza piensan que están de vacaciones cuando no lo están, están en tiempo de clase, se supone que ellos se mantengan haciendo sus asignaturas en el tiempo regular que hubiesen estado en un salón de clase. Así que todo este tipo de cosas lo que trae es y fomenta la discordia. Hay personas que sabemos que están trabajando desde la casa con un computador. Pero si en un oficio trabajaban de 8 a 4, entonces en la casa quieren trabajar en el computador desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y de momento el muchacho a las 12 de mediodía tiene hambre, pero mamá está en la computadora, no ha cocinado, llega el esposo, está en la casa trabajando, da la sede a la tarde, oye, nomás ha atendido en todo el día, da las 10 de la noche y la esposa en la computadora y empieza en los argumentos familiares. Y esto se ha visto mucho porque no existe ese momento de paz donde las familias se integren y dialoguen y pongan las reglas porque esto es algo que nadie estaba preparado para esto. lo que estamos haciendo tú y yo, normalmente ellos estarían sentados a tu lado. Así que hemos tenido que estudiar nuestras formas de operar para que el mundo siga recibiendo tu información, para que ellos sigan teniendo las personas y hay que dialogar cómo vamos a encontrar una media de felicidad. O sea, yo cedo un poco, tú cedes un poco y nos encontramos en esta entrevista telefónica. Así que, para las madres o padres que están trabajando en sus hogares con la computadora, establezca un horario de trabajo, sepa que ese es su horario de trabajo y cuando llegó la hora de salir, ya salió y entonces usted no lleva a su familia a la desesperación. Para las señoras tienen que respirar profundo y tener también en conciencia de que si se ponen a hostigar a ese muchacho que no puede salir a la calle y no tiene medios para él divertirse, probablemente esté agravando una situación familiar. Hay que tener paciencia, los niños tienen que estar en su casa haciendo sus asignaturas, pero los maestros son flexibles en cuanto a lo que ellos hacen y lo que no hacen y no es momento de uno tratar de ser rígido e inflexible. Hay que, hay que acoplarse a este cambio de vida que hemos tenido forzoso y en adición a eso les pido a las personas que cuando estén en la calle lo mismo, si un vehículo está de forma agresiva, usted no es el momento para usted entrar a una discusión con él porque usted no sabe los límites que las otras personas pueden tener y no queremos incidentes desgraciados. Claro. Raymond, hablábamos nosotros antes de la entrevista y me decías que también una situación que se está dando es los jóvenes que a lo mejor están fastidiados peleando con los papás y que se están escapando de las casas. En este caso, digamos, mi pregunta es ¿la policía sigue atendiendo cualquier emergencia o cualquier situación que nos ocurre ahorita y sigue la puerta abierta allí para reportar, digamos, violencia doméstica, casos de runaway, robos, porque digamos, si todo esto nos está afectando ahorita, seguimos con una línea directa llamando al 911, a la policía y reportando, ¿cierto? Correcto. Nosotros en el Departamento de Policía del Condado de Cove estamos prestando el servicio a la ciudadanía de igual manera, atendiendo las llamadas y todo. Si su niño se le va de la casa, si él va a hacer llamar, nosotros enviaremos una patrulla, el oficial hará la entrevista correspondiente, todos funcionan igual. Ahora, el método es cómo prevenimos que este muchacho se nos vaya de la casa. Esa es la parte que hay que dialogar como familia. Y así se fue, bueno, pues entonces trabajamos con el proceso y lo atendemos igual que cómo se ha manejado siempre. El proceso no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Ok? Y las disposiciones de ley son las mismas. Y lo que se llama los Juvenile Complain Forms, que son los formularios que nosotros llenamos, los padres también tienen que saber que ellos pueden llenar esos formularios sin mediar la policía. Ok. Muy importante porque fíjate que así como tenemos esos casos a lo mejor de Runaway también hemos visto ya muchos comunicados en redes sociales, muchos videos, mucha información también de un incremento en violencia, ¿no? Porque las familias no se han acostumbrado a estar juntos tanto tiempo, no se han acostumbrado a estar encerrados y en el caso donde ya hay personas abusivas dentro de las familias, pues esto está agravando la situación y tanto los niños están siendo un poco más, digamos, más agredidos o más abusados verbalmente como a lo mejor las mujeres o hasta incluso los mismos hombres. Entonces digamos que puede que estemos viendo un pico también de violencia donde las cosas se empiezan a salir un poco de control de las manos. Lo que se está pidiendo nuevamente es que las personas hablen en la familia y establezcan unos límites, que el diálogo es importante cuando tú convives muchas horas con una misma persona y realmente esta situación, como dije, nadie estaba preparado para ella, así que hay que dialogar, hay que tener paciencia, desarrollar la paciencia y buscar formas nuevas de cómo uno compartir ese día en compañía de sus seres queridos porque al fin de día siguen siendo nuestros seres queridos. y no tenemos salida, ahorita nos toca, nos toca a todos acostumbrarnos a este nuevo momento. Te quería hacer otra pregunta porque tú tienes muchísimos años trabajando de cerca con nuestra comunidad, conoces de verdad la fibra, todos los problemas y todo lo que nos acontece y quería ver desde tu punto de vista como oficial y como latino aquí en el estado de Georgia, ¿qué estamos haciendo los hispanos mal en este momento para enfrentar el coronavirus? ¿Dónde nosotros a lo mejor por una cuestión de desconocimiento o por una cuestión cultural no estamos siendo lo suficientemente protectores de nuestras familias? ¿En dónde nos estamos equivocando? Hay dos renglones que son bien importantes y el número uno es que hay que entender que también estamos en la época de polen. Cuando las personas desnudan a nuestro alrededor, nosotros rápidamente levantamos la bandera roja de está contagiado y hay que llevarlo a hacerse la prueba. No, llama a su médico primario, vaya a su médico primario, esta es la persona que va a hacer el sprint inicial y va a determinar si usted necesita ir a hacer la prueba del coronavirus, que para los amigos que no saben no es muy agradable que digamos porque hay que entrar por las fosas nasales y la gente, los comentarios de las personas que sienten que le están rascando la parte de atrás de la cabeza por la nariz, o sea, es importante que ellos sepan que no es agradable, o sea, no es como que usted llegó allí y sopló y ya se fue, no, es un proceso. Entonces, la persona indicada para esto es su médico primario, le va a decir o el centro donde usted se atiende es el que le va a decir a usted si usted tiene que hacerse la prueba o no y cuando a usted le toque hacerse su prueba, bueno, pues la idea es que usted se proteja y proteja a los seres queridos suyos mientras usted se entera de los resultados y hablando de proteger a los seres queridos, esto me trae a la segunda parte. Mira María, yo te comento que para mí es un poco frustrante cuando yo me toca patrullar y veo en los supermercados familias completas que se fueron de pasadilla familiar a hacer compras, esto no es un momento para nosotros salir con nuestras familias de compras, esto es un momento donde usted quiere mantener a sus seres queridos aislados, a sus seres queridos seguros, protegidos y entonces si hay que ir a comprar víveres, se designa una persona, esa persona se monta en su carro, se compró lo que tenía que comprar con la protección necesaria y cuando llega a la casa se quita sus zapatos afuera y los limpia, se quita su ropa y la echa a lavar, se da un baño y entonces es el momento donde usted comparte con sus seres queridos porque si usted viene de la calle y trajo sobre su persona algún virus o algo que usted no quiere contagiar y usted tiene contacto con su familia, los va a enfermar, ellos también. Claro. Y la idea es romper ese patrón de contagio. Así que si usted lleva a sus cuatro muchachos y a su esposa a Walmart o a cualquier supermercado o lo llevó a Sanz, usted lo que está es provocando un problema familiar porque usted no se enfermó solo, enfermó a toda la familia. Y cuando son condiciones de salud donde hay una persona que está comprometida o más delicada, sabes que los niños muchas veces padecen de asma o hay que darle terapia y todo este tipo de cosas. Lo que hace es agravar esa situación. Así que mantenga a sus hijos seguros en su casa, mantenga a su señora segura en su casa, determine quién va a hacer la compra. Esa única persona sabe hacer la compra llena de gasolina y regresa a su casa y después de haber tomado las bebidas precauciones de baño y de hacer, entonces comparte con el resto de la familia. Yo creo que ahí estamos fallando mucho también. Rindon, para hacer un breve recuento de lo que hemos hablado, dijimos entonces que debemos estar muy atentos ante las estafas, especialmente en aquellas en las que nos piden dinero porque los hispanos somos víctimas de este tipo de fraudes y debemos estar muy atentos porque ahora estos fraudes tienen que ver con el coronavirus y como es un tema que nos preocupa, pues es muy posible que seamos más propensos a caer en estas trampas. También que aprovechemos y recibamos información siempre de comunicación oficial, que recordemos que el gobierno no nos va a contactar por un mensaje de texto, que no nos van a mandar a hacer la prueba por una llamada telefónica, que estemos bien atentos, no hay bien alerta a estas cosas, que la policía sigue trabajando y ustedes siguen atendiendo todos los casos que estamos viendo y que sobre todo el incremento que hemos visto a lo mejor esos casos de runaway o de violencia doméstica, posiblemente con un poco más de comunicación y de paciencia es posible que podamos sobrellevar los momentos que tenemos. El llamado que hace es a que la gente se mantenga en casa, a que no salgan la mamá y papá con los 10 niños a Walmart a comprar para protegernos, me parece que es un llamado súper importante en estos momentos porque nuestra gente tiene que seguirlo escuchando, manténganse en su casa, protejan a su familia. Raymond, ¿quieres dar un mensaje final en esta entrevista para toda nuestra comunidad que te está escuchando? Y para cerrar, yo quisiera que los varones, especialmente nosotros los varones hispanos, que tú sabes que a veces somos medios testarudos, no, yo estoy bien, yo no tengo nada y esperan a que la cosa esté bien seria para ir al médico primario, deben de, si usted no se siente bien, no espere a que la condición de salud se le agrave, vaya a su médico primario a tiempo, él es la persona que está recomendada para ya sea, no es nada serio, tómate esta medicina y se acabó o si tenemos que tomar medidas para trabajar contigo, no espere a que usted se ponga grave para buscar ayuda médica, estamos ante tiempos difíciles que tenemos que ajustarnos y atemperarnos a nuestra realidad. Esta es mi oficina, me encuentro en la calle Ando Servicio, pero es para cuidar a nuestra población, a nuestros amigos que nos están viendo, así que manténganse seguros en casa. Gracias, muchísimas gracias Raymond siempre por traernos esta información valiosa, para nosotros es un placer siempre tenerte y sobre todo tener ese contacto contigo para que nuestra comunidad se sienta segura y sepa pues que personas como tú están allí para cuidarnos a todos. Gracias María Alejandra y que sean nuestros amigos del mundo hispánico. Gracias, gracias entonces amigos por acompañarnos una vez más, hoy estuvimos con el oficial Raymond Granel, espero que toda esta información sea de gran valor, compartan este video para que más personas puedan orientarse, conocer qué estafas están por allí rondando, de las cuales podemos ser víctimas, qué está pasando dentro de las casas y cuál es la recomendación de la policía para que podamos llevar estos días de aislamiento mucho mejor. Yo me despido por hoy, nos vemos mañana con más información para ustedes, muchísimas gracias Raymond, nos vemos en la próxima.